Ahora, pero hay que ir a los boxes para encontrarlo a Nano Escalada con Diego Martínez que acaba de ganar la serie. Dale, Nano. Exactamente, Marce. Ganó la serie Diego Martínez y ya se bajó de su auto, Diego. 30 carreras, primera serie. Imagino la satisfacción de poder lograr este objetivo y de tener una primera fila para mañana en la final. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad, emocionado. No veníamos con un fin de semana muy bueno. Así que bueno, ya con la clasificación, el resultado de esta serie, estamos más que felices. ¿Qué se busca mañana? ¿Se busca la victoria? ¿Se busca sumar puntos pensando en el campeonato? Sí, la victoria hay que buscarla, es necesaria para el campeonato, pero los puntos sirven mucho también, ¿no? Así que arriesgar todo quizá por nada es complicado. Hay que ver cómo se da la alargada y correr una buena carrera. Un ritmo bárbaro el auto. Sí, la verdad que muy bien, me sorprendió el ritmo del auto. Dejame agradecer a todo el JP que me dio un autazo y me apoya y está siempre dando una mano. A todos mis sponsors que me dan una mano para poder estar acá. A Costanzo, que nunca le agradezco por los motores que me da. A mi familia, Claudia, Mati, Mateo. Un beso, agrada a todos, muy emocionado. Diego Martínez, el ganador de la segunda serie del TC Pista Mouras. Sí, señor, así estaba en sus minutos posteriores. Mirá qué imagen. Imponente el vuelo y esa estela que va dejando, bueno, pintando el cielo.